Esta semana, el presidente Joe Biden anunció el primer programa nacional para proteger a los 35 millones de trabajadores que, como Gabriel, laboran bajo calor extremo. Para algunos es una promesa de campaña. Como nos dice Tiffany Roberts, hay mucha resistencia a estas medidas y en la práctica, algunos han decidido no quedarse con los brazos cruzados. La señora Belma Infante recuerda el calor de esos días. Yo sé que esos días estuvieron bien calientes, pero no sé por qué en tan poco tiempo los órganos se quemaron. ¿Le sorprendió saber que por el calor apenas le causó esa enfermedad? Sí, porque él nunca había sido enfermizo, nunca se enfermó con COVID y yo no entendía cómo en tan poco tiempo ya nada estaba funcionando. Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, la frecuencia de visitas a centros de urgencia por enfermedades causadas por el calor aumentó significativamente en 2023. Ese fue el año con más altas temperaturas en siglo y medio y el verano más caluroso jamás registrado. Gabriel no estaba aclimatado a trabajar en temperaturas de más de 100 grados por largas horas y varios días seguidos. Los médicos dicen que sufrió un golpe de calor. Un golpe de calor puede causar daños irreversibles a órganos vitales como los riñones. Cuando la temperatura interna del cuerpo sobrepasa los 102 o 103 grados, los médicos recomiendan buscar atención de emergencia. Lo primero que afecta es la cabeza. Por eso las fiebres causan fuertes migrañas, las células se inflaman y los mensajes que envían al cuerpo son confusos. Una vez que sobrepasa los 106 grados Fahrenheit, puede dañar los órganos y causar la muerte. Las alucinaciones que sufrió Gabriel cuando despertó de su desmayo son síntomas típicos de un golpe de calor, según los expertos. Puede dañar los órganos y causar la muerte. Según documentos obtenidos por aquí y ahora, los rescatistas que atendieron a Gabriel registraron su temperatura en 109 grados. En San Antonio, Texas, la señora infante permaneció al lado de su hijo mientras estaba ingresado a la sala de cuidados intensivos. Ella recuerda las palabras de un médico que le cambiaron la vida para siempre. Me dijo él, si su hijo sobrevive, no va a ser su hijo, él va a ser un vegetal el resto de su vida. Entonces, reconoce que empezó a temer lo peor. Él todo el tiempo usaba su escapulario. Todos tenían un escapulario. Pero como no se lo podía poner por todos los aparatos que traiba, se lo doblé, se lo metí a la mano, entre el dedo. Y le hice el rosario. Y le dije, mijito, le dije, si no, ya no puedes, le dije, te puedes ir. Mami, va a ser bien todo el tiempo. Gerardo Reyes, trabajador agrícola en la Florida, conoce muy bien los daños irreparables que pueden causar el trabajo a la intemperie en las altas temperaturas de la Florida. Él dice que en el campo las jornadas son largas y extenuantes. Cuando uno trabaja bajo esas temperaturas, a veces uno no puede aguantar trabajar todo el día. Es un riesgo para la salud y la vida. Reyes es parte de la coalición de trabajadores de Imocali. Él se unió a otros para exigir mejores condiciones de trabajo. Después de mucho pensar en estrategias que lo llevaran a lograr su objetivo, convencieron a los clientes de las fincas que no compraran tomates manchados de abuso laboral. Y así nació el programa de comida justa. En total tenemos 14 acuerdos con corporaciones que cuando van a comprar tomate y otros vegetales, lo hacen condicionando la compra con la implementación de una lista de derechos que fueron creados para proteger la salud, la seguridad, pero también la dignidad de los trabajadores. En algunos establecimientos, los productos traen un sello con las iniciales del programa FFP para que el consumidor sepa que esta verdura proviene de un cultivo donde los trabajadores están protegidos. Las fincas deben ser certificadas por la organización. En la compañía Pacefec en la Florida, una de las más grandes productoras de tomate en el país, los trabajadores pueden descansar periódicamente en la sombra. Además proveen agua y baños. A falta de leyes nacionales y locales que protegen el lugar de trabajo, aquí rigen los acuerdos entre el dueño de la hacienda y el programa de comida justa. Es la segunda temporada que se está aplicando todo esto, descansos cada dos horas y la inclusión de electrolitos que las mismas compañías van a estar proveyendo en cada bote de agua para la gente. Las empresas pagan más por este tomate. Los supermercados que lo venden y los restaurantes de comida rápida que lo usan en sus ingredientes pagan por lo menos un centavo más por libra, un dinero que pasa directamente a estos trabajadores. Según una investigación de la Universidad de Columbia, al menos 384 trabajadores fallecieron por exposición al calor ambiental en los Estados Unidos en la última década. Gerardo, ¿qué sientes tú cuando escuchas de alguien, un hispano, un trabajador, que falleció a causa de complicaciones, enfermedades relacionadas con el calor? Impotencia por el hecho de que tenemos un programa que funciona, pero no estamos todavía en esos lugares y nuestra gente va a seguir enfrentando sin protección. El presidente Biden, en medio de la campaña presidencial, anunció esta semana nuevas reglas de seguridad y salud ocupacional que intentan proteger a más de 35 millones de personas que trabajan bajo temperaturas extremas. Algunas de las normas propuestas son similares a las que ya se practican en estas haciendas en la Florida. Tenemos una solución y necesitamos que el mundo entienda eso. En junio de 2023, el gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó la Ley de Consistencia Regulatoria que prohíbe a las ciudades y condados aprobar regulaciones que sean más estrictas que las estatales. Por ejemplo, anula reglas locales en Austin y Dallas que exigen descansos para los trabajadores de la construcción. Meses después, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, hizo lo mismo. Se espera que la legalidad de las nuevas normas federales sean retadas en las cortes por empresarios que se oponen a ellas. Algunas recientes decisiones de la Corte Suprema de Justicia le restan autoridad a las agencias federales para regular industrias y lugares de trabajo. No podemos esperar a que la legislatura encuentre su conciencia. En Texas, donde hay más muertes por exposición al calor que en cualquier otro estado, la señora Belma Infante dice que quiere ayudar a promover el cambio. Los representantes estatales, la mayoría de ellos no saben lo que realmente es trabajar en esas condiciones. Las quiere cambiar en nombre de su hijo, Gabriel. Ella dice que aunque vive sola, su hijo siempre permanecerá a su lado. Pienso que todavía no he podido despedirme de él porque está en todo mi día, desde que amanece hasta que escurece. En su mente tiene muy presente el día del entierro. Al salir de la iglesia empezó a llover y se le acercó una mujer. Una señora bien chaparrita y me agarró la mano y me dijo, mira hija, Diosito acaba de abrir las puertas del cielo para recibir a tu hijo. Dijo, dicen que cuando llueve en un funeral o va saliendo de la iglesia, es que Diosito acaba de abrir las puertas del cielo para recibir a esa alma.